¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a pie ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente nada más ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo y en libertad ¿Por qué no dar la mano? No sé cómo, hermanos ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, contar conmigo ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar Con los que quieren gobernar ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo y en libertad ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan ayudar ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo y en libertad ¿Te gustó participar en la cacería extraña? Sí, me encantó A pesar de que nos cansamos un poco porque tuvimos que correr por todos lados y andar en bicicleta Estuvo buenísimo ¿Te gustó trabajar en equipo? Sí, está muy bueno, nosotros somos un equipo de 10 personas La pregunta sería si me gustó Sí, está muy lindo, la verdad que espero poder ganar Pero bueno, se pone complicada la competencia ¿Te gustaría participar el año que viene? Sí, pero lamentablemente ya estoy en sexto y ya me voy a otros estudios y no voy a estar acá Eso es lo lamentable ¿Y si lo haríamos otra vez el mes que viene de participar? También, sí, pero todo depende También los premios consumen mucho ¿Te gustó participar en la cacería extraña? Sí, todo bueno Llega como cinco rimas ¿Te gustó participar en la cacería extraña? Sí, porque uno se divierte todo y somos bien Sí, porque compartimos con los compañeros de la clase nosotros y de las otras clases también Además estuvo bueno porque aprendimos cosas que no sabíamos y nos divertimos Yo creo que lo más importante es que nos divertimos Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido Porque me respondes cuando me haces falta, porque eres mi abrigo Cuando llega el frío, cuando llega el frío Porque das la cara por mí Porque puedo contar contigo Porque siento que estás ahí Porque todo lo compartimos Porque siempre queda un lugar Que todavía no descubrimos Porque lo nuestro sigue igual Y mira todo lo que ha llovido Y mira todo lo que ha llovido Porque tú sabes escuchar Porque te gusta charlar conmigo Por todo esto y por mucho más Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Porque ayer y hoy Somos tan iguales Y no tan distinto Si tú vas yo voy Si yo voy tú vas